Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Cocinando con Ferchito. En esta ocasión quiero mostrarles un tema del que a muchas personas pues les preocupa, que es cómo reconocer a simple vista si mi miel es real o es falsa. Hay muchas pruebas que en internet se hacen para poder demostrar si la miel es real o es falsa. Sin embargo, son poco prácticas en el caso de que, por ejemplo, cuando ustedes van al mercado y van a comprar la miel, pues ni modo de andar llevando un fósforo a todos lados y decirle a la señora, a ver, déjeme ver si sí o si no, ¿verdad? O también hay otra prueba que es sumergiendo la miel en agua y mezclándola. Para ver si salen los rombitos o los hexágonos de la forma del panal, ¿verdad? En el agua si se forma es verdadera y si no, pues es falsa. Estas pruebas sí se pueden hacer, sí son verdaderas. Sin embargo, pues ya tienes que tener la miel en tu poder y por lo general esas pruebas las vas a hacer en tu casa, ¿verdad? Pero lo que queremos es a la hora de decidir si la vamos a comprar o no, pues para no desperdiciar nuestro dinero, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar cómo pueden saber si su miel es verdadera o es falsa a simple vista. No se dejen llevar tanto por el color de la miel, ¿verdad? Como ustedes saben, hay diferentes tipos de flor, hay diferentes tipos de miel también. Y aunque la miel sea de un mismo color, eso no me garantiza que sea verdadera o que sea falsa. Por ejemplo, esta miel es prácticamente del mismo color que esta. Sin embargo, una es verdadera y una es falsa. Y ahora les voy a mostrar por qué. Como ya dijimos, el color no es lo más indispensable. ¿En qué se pueden basar ustedes? Una es el sabor. La miel natural no es excesivamente dulce. Cuando ustedes prueben la miel natural, se siente incluso como que quema en la garganta. Se siente un saborcito así como acidito, como si realmente quemara al gusto, ¿verdad? Cuando ustedes lo pasan por su lengua, en su garganta, se siente como quema un poquito. Ese es un indicativo de que su miel es verdadera. La miel no debe de ser dulce, 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 ¿verdad? Claro, hay diferentes tipos de mieles, pero por lo general, la mayoría de las mieles así se sienten cuando se tragan. Como que quema un poquito, ¿verdad? Entonces, de esa manera ustedes pueden saber que su miel es verdadera. Otra manera de reconocer cuando la miel es verdadera o es falsa es por el cristalizado. Si ustedes ven su miel completamente líquida, es de pensarse un poquito. ¿Por qué? Porque aunque la miel sea líquida, por lo general cuando es natural, por ejemplo, esta aquí la vemos líquida. Sin embargo, ¿ven cómo se forma el cristalizado al fondo? Se empieza a poner como espeso, como que se separa. Esa es una indicación de que la miel es natural. Porque se está empezando a cristalizar o en su defecto porque ya está completamente cristalizada. Vean cómo está esta. Bien cristalizada. Esa es una prueba de que su miel es natural. Por ejemplo, aquí tenemos otra. Vean cómo ya está. Esta está cristalizada 100%. Esta es miel natural. Vean esta otra. Se está empezando a cristalizar. Y vean cómo es. Es difícil de explicar en video el sabor real de la miel. Sin embargo, estas cuatro mieles que les mostré de aquí, que ya se están cristalizando, aunque es diferente el sabor, unas son un poquito más dulces que otras. Sin embargo, todas tienen esa característica de que al momento de probarlas se siente como quema un poquito en la garganta. Y esta no, esta es dulce, dulce, como la que te ponen en los cocteles de fruta. Si se acuerdan ustedes cuando han comprado un coctel de fruta picada y le ponen granola, le ponen miel y la miel que ustedes prueban es bien dulce. Es porque realmente la miel no es legítima. Raramente un comerciante va a utilizar miel real para endulzar sus productos. ¿Por qué? Porque la miel real es más cara. Todas estas mieles que yo les estoy mostrando aquí, normalmente, tal vez un apicultor te la venda barata, pero si tú la compras en un mercado o con un revendedor, este tipo de mieles están aproximadamente entre 200 y 300. Hasta 350 pesos el litro, que vendrían siendo casi 20 dólares. Y esta, el litro te vale entre 50 y 80 pesos. Imagínense, aproximadamente 3 o 4 dólares estadounidenses. Entonces, estamos viendo que esta miel, que es falsa, su precio es muchísimo más barato que la miel natural. Y en cuanto a, muchas personas dicen, es que el apicultor al que yo le compro, me la vende él, esta que es bien líquida. Entonces, yo puedo estar seguro de que esta miel es natural. Pero fíjense que muchas personas lo que hacen es que mezclan la miel natural con agua, o con piloncillo, o con azúcar, o con fructuosa, ¿verdad? En realidad se vuelve un jarabe que está compuesto tanto de miel natural como de azúcar. Es por eso que es importante asegurarnos de que nuestra miel sea real, puesto que esto puede presentar un peligro para las personas que no pueden consumir azúcar en exceso. Como tal vez las personas que sufren de diabetes, ¿verdad? La miel natural tiene muchísimas propiedades, ¿verdad? Para enfermedades respiratorias, para cicatrizar heridas. Por eso es importante que ustedes se aseguren de estar consumiendo miel natural si tienen que someterse a un tratamiento o a una dieta en la que se las exijan, ¿verdad? Puede ser peligroso consumir miel falsa, ¿verdad? A base de azúcar, si ustedes tienen prohibido consumir azúcar. Entonces, les muestro para que vean cómo luce la miel natural, para que ustedes puedan tomar una buena decisión a la hora de comprar miel. Cuando la miel es natural, se debe manipular con objetos de madera, no con objetos de metal, ¿verdad? En este caso, yo como sé que esta miel es falsa y no la voy a utilizar, pues se la muestro aquí con esta cucharita. Pero la miel en realidad se debería de manipular con objetos de madera, para que no pierda sus propiedades. Incluso, yo en lo personal a mí me gusta consumirla así y no ponerla a baño María. Si uno lo pone a baño María, tiene más riesgos de que su miel pierda sus propiedades. Espero que este video les haya servido para tomar una buena decisión. Y si tienen alguna duda o aclaración, a lo mejor incluso ustedes son apicultores o conocen alguno, ¿verdad? Escuchamos sus comentarios en la caja de los comentarios. Con gusto los leemos. Que tengan un excelente día.